Esta es la agenda Salomón, es el tiempo de Casanare. Pues resulta que lo que va corrido de este año ha sido de arreglo de vías que definitivamente eran intransitables en Altamira, el Charrapio, el Caribe, la Vigía, la Manga, la Catedral, Berlín, Santa María y Camelia. Luis Ángel López de Asojuntas así lo confirma. Pues la verdad estoy muy contento porque se han hecho muchos trabajos dentro de nuestro municipio y es algo que queda como histórico. La verdad de ver la maquinaria de gestión del riesgo a pesar de que tenemos tanto inconveniente con esta cuestión de pandemia, pero gracias a Dios que nuestros gobernantes están muy pendientes a sus comunidades y nos han dejado un excelente trabajo en nuestras vías. Ya puede uno pasar, pueden salir nuestros ganaderos, nuestros agricultores, nuestros arroceros sacando sus productos. Eso nos beneficia bastante en nuestro municipio y la verdad que estoy muy agradecido. Y con todo, con todo el equipo de trabajo, sea de administración de alcaldía, sea de administración de gobernación, porque todos hacen un trabajo muy excelente y gracias a Dios que ellos pues están comprometidos también con nuestro departamento. Ahora hablemos de educación. Con la nueva normalidad y el decreto que conocimos antier por parte de la gobernación, ¿cómo queda la alternancia en los colegios de Casanare? ¿Qué cambios tendrían? ¿Se sigue con el trabajo pedagógico en casa? Habla la secretaria de Educación del departamento, Elizabeth Ojeda. Bueno, en materia de educación, seguimos con trabajo pedagógico en casa. Desde el mes de agosto se tomó la determinación de continuar en la casa mientras se preparan las instituciones educativas en todos los aspectos de bioseguridad para garantizar la salud y la vida de nuestros niños. Entonces, desde cada municipio se está haciendo el ejercicio, se irá revisando la situación y en la medida en que nos permita el comportamiento de la pandemia, salir o volver a las instituciones educativas lo estaremos haciendo. Por ahora permanecemos con trabajo pedagógico en casa. Y de educación pasamos a obras. Ponemos el dedo en el mapa en Villa Nueva, una tierra muy productiva. Vamos a San Agustín específicamente, donde se produce gran parte del pescado que se come en este país. Pues bien, hasta en carro bajito ahora se puede llegar a San Agustín, gracias a los mantenimientos que está haciendo la Secretaría de Infraestructura. Como lo confirma Jazz Blady Vargas, la presidenta de la Junta. San Agustín queda infinitamente agradecido por habernos tenido en cuenta nuevamente con el arreglo de nuestras vías. Quedó muy bonito, ya nuestros productores del sector ya no sufren para sacar los productos a la cabecera municipal. De verdad que esta labor que se hizo fue un excelente trabajo aquí en nuestras vías terciarias. Intervenir por la parte de Leche Miel y La Colmena, o sea que va a quedar totalmente arreglado la vía de acceso de Puerto Rosales hacia Villanueva, tanto por la parte de La Colmena como por la parte de Leche Miel. Es así como se están cumpliendo los compromisos del ingeniero Salomón Zanahoria con la gente de Villanueva, tierra productiva. Muy bien, y de esta manera hemos terminado Agenda Salomón registrando este tic-tac de cada uno de los integrantes de su gabinete, porque cada uno de ellos es una pieza de este reloj que marca el tiempo de Casanare. ¡Feliz día! ¡Es el tiempo de Casanare!